A través de un pulcro blanco, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, abrió una simbólica puerta en la Plaza de Banderas del Centro de Convenciones de Cartagena para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y dar la bienvenida a la paz. Los colombianos en menos de una semana tendrán la oportunidad de representar las urnas para darle la máxima legitimidad posible. Con su voto el próximo domingo o el 2 de octubre podremos dejar atrás un pasado triste y abrirle las puertas a un futuro mejor con alegría y optimismo. Para atestiguar la ceremonia protocolaria de la firma de la paz hizo su entrada el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, el presidente de Cuba Raúl Castro, el comandante de las FARC Rodrigo Londoño y una decena de jefes de Estado de América Latina. En el nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto, por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Con información de Carlos Cordero, Agencia Cuadratín México.